¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad y esta vez tenemos una nueva serie, muchachos, que se llama Mighty Moose ¿Mighty Moose? ¡Mighty Goose! Moose es alce, muchachos. Goose es un gancito, demonios. Ahora que es como un héroe de guerra, muchachos, aquí tratando de salvar cosas Creo que a sus amigos algo así Pero es un jueguillo, muchachos, que ya se irán dando cuenta más o menos a qué se parece Más o menos ya verán el estilo de juego Si ustedes son de la vieja guardia o de disfrutar de buenos shooters en 2D, muchachos Se darán cuenta de qué rayo estoy hablando Se los voy a mantener así en Secretin Ahorita ven más o menos de qué se trata Pero es un juego bastante conocido, muchachos Pero mientras, hablamos de la historia de Mighty Moose, muchachos Un héroe nacional, muchachos Bueno, no sé de qué de maldita nación Pero es un héroe El que le mandan a derrotar al malo, muchachos Ya saben, siempre hay un malo Siempre hay un güey que quiere estar de encajoso en el mundo Pero siempre habrá un... Ay, güey... Siempre habrá un gancito que lo impida, muchachos Ahí nos dijeron que no servía el ascensor Tenemos que ver qué trance Esos al parecer son los malos, muchachos Mira ¡Hop! Ya vieron por ahí una pistilla de más o menos de qué se trata Inclusive hasta cómo suena Y un poquito de la gráfica de los juegos, muchachos Bueno, ya Ya sin más preámbulo, muchachos Esto es una carta de amor hermosa, muchachos A lo que es Metal Slug Tienen todo Tienen las armas Tienen el... Inclusive cuando empieza la misión Como te lo dicen Tienen los vehículos Tienen al personaje Lo más chido de esto, muchachos Es que puedo graznar Ay, güey Puedo graznar Órale, perros Acérquense De a uno me lo chingo Eso Con cuidado ¿Ya ven? Aquí de esto se trata de golpear Muchachos Lo que me entusiasma Es que estoy coleccionando monedas Como pueden ver ahí abajo Tenemos 47 monedirris ¿No? A ver Ya Eso 47 monedirris, muchachos Eso significa que podemos comprar ya sea mejoras Bueno, eso creo O... ¡Ah! Seguís Se mamó Este... Ya sea mejoras O cosas O trajes Tal vez No sé La verdad Me recomendaron mucho este juego Muchachos Lo pueden encontrar ahí Este... En Steam Y... Este... Y por el momento Lo estamos probando Estamos viendo que tranza Muchachos ¿No? Así es que Vamos a ver como está esta onda Me agrada Me gusta Mira este güey Que chingas Que... ¡Ale! 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 Bien Le rompemos su maldito Este... Este escudito Simplemente con nuestros Mamadísimos brazos Muchachos Por lo pronto ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! Les digo Tiene hasta un poquito Bueno Eso sí Tengo que destacar ¡Ay! ¡Judo de tu madre! ¡Uh! Tengo que destacar Que algo Que sí tenía Metal Slug Y muy, muy chido Muy presente Muy bonito En el arte En el arte muchachos El pixel art Que manejaban ahí En Metal Slug Era sublime No digo que este no lo sea Pero bueno Bueno Se hace su esfuerzo Y algún día Si siguen con esta Con esta ondita Muchachos Seguramente ¡Ey! Me habló de eso Y no puse atención Los aliados son personajes Que controlan el ordenador Y que ayudan En tus misiones Cada aliado Tiene propiedades Propias habilidades Y algunas son más Útiles que otras A medida que avances En el juego Podrás desbloquear Más aliados ¡Consíguelos todos! ¡Atrápalos! ¡Ya! ¿Y tú qué haces muchachín? ¿Qué onda? ¿Golpeas? ¿O algo así? Eso espero Porque imagínate Si nos dejas aquí solitos O nada más vienes A tirar mole ¿No? A ver qué chingas Se me ha de a ver Cositas muy parecidas ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! Pensé que no iba a disparar Pero me reventó La cabeza muchachos Entonces Marigus Muchachos Una muy buena propuesta Seguramente fans Del juego ¡Ey! Ven aquí güey Espérate 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 Muchacho Sube Mira se salta así Mira Tomas vuelito ¡Uop! ¿Viste? Yo vi que lo intentó Muchachos Ustedes lo vieron ¡Salta! ¡Viste! Demon No me digas que Estos güey no pueden saltar Los cabrón ¡Ah! ¡Ah! No viene No viene Ya me había Asustado Muchachos ¡Hijos de su madre! Siempre la técnica infalible Es ¡Vale! ¡Pero vale! Y aquí puede saltar Bien bonito ¡Mira nada más! Como Matrix ¡Demonios! Aguado, aguado, aguado Con esto Espera, espera Continuamos ¡Ay! Mira que está ¡Ay! ¿Ya vieron? Ya escucharon Mejor dicho ¡Machine Gun! Nada más les faltó El Heavy Machine Gun Les digo Es una carta de amor Muchachos No crean que le copian Es más Este tipo de juegos Es más una Una Este ¿Cómo se llama? Es un tributo Vaya Modo Mighty Cuando llenas la barra Mighty A base de atacar enemigos Podrás activar el modo Mighty En modo Mighty Otra vez Tus ataques estarán Super cargados Serás inmune a casi todo lo que te pueda causar daño El modo Mighty Vacía la barra Mighty A gran velocidad Aprovecha el poco tiempo que dispone Y se ataca ¡Oh! Saca Me hago sumo Ah, ya vi la barra Me hago como Ultra Instinto ¿No? Por un momento Ah, me gusta Me gusta ¡Ey! ¡Suelta eso! No se valen escudos aquí, muchacho ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quité! Eso me gusta Esa Esa Ese como desliz Tipo Tipo este ¿Cómo se llama? ¡Ay, cabrón! Tipo Mega Man o algo así Me gusta Me agrada También como que agarra cositas de Mega Man Seguramente No sé ¡Eso! Dame dinero Dame dinero Porque las mejoras no se pagan solas Que creo, ¿no? Porque hasta el momento no sé si hay mejoras o no Véjate, pero Vámonos, vámonos Al más cercano Al más cercano Eso Ahora para allá Ahora para allá Eso ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¡Shutgun mafadacas! ¡Oh! ¡Qué feo los huesitos! Justamente les iba a decir que Que el juego utiliza como robot Supongo para evitar un poquito de violencia Porque la neta Meta de Slug Se veías como Desollabas a un cabrón Y dices ¡Oh! El hijo de su madre O cosas así, ¿no? Hasta como explotaban A ver esa moneda ¿Esa es palanquita? ¡Hop! ¡Hop! Ahora tengo que disparar ¡Vámonos! ¡Hecho! Bajando ¡Bajando! Y aquí yo pensé que eran robotitos Pero aún así salen sus huesitos Eso significa que ¡Ay, güey! Vale, perdón Que son animales también, muchachos ¿No? ¿Qué pinche miedo? Que andamos aquí destruyendo personas Bueno Este Seres vivos Bye ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vale! Vean que se me acabe la shotgun No sé dónde dice Que se me acaba la shotgun, muchachos ¿O la puedo mantener forever? ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Vete, vete! Vale Ah, no, ya se me acabó Ahí está Justamente lo que les decía Mira, nada más Está bien como Igual en el Metal Slug No te decían ¿No? No te decían Si te faltaba poco Si te faltaba mucho Simplemente pasaba, ¿no? Vale, pinches porqueritas No quiero que me pase algo Yo me la chingo por si acaso ¿No? ¿Qué tal si de pura pinche casualidad? ¡Eso! ¡Aaah! Mi grito de guerra, muchachos ¿Sí escucharon? ¡Demonios, gom! ¡Ay! De este lado, de este lado Tranquilo, patito Patito, lulú Tranquilo, muchacho Eso Tú estás conmigo Si tú estás conmigo Estás a salvo Ya nada más Si sale sangre ¡Oh, demonios! ¿Sí saben que eso es un desmadre Para un videojuego, muchachos? A lo mejor ahorita Quién sabe Si es tanto problema Pero antes todo Lo registraban Ante esas madres De la ESRB ¡Ay, ay, ay! Aguas, aguas, aguas Eso Este Que eran las que veían Que tranzas Y el juego era muy violento Cosas así, ¿no? Ahora les digo Quién sabe por el ¡Ay! ¡Ay! Hijo de tu madre Me agarraste desprevenido, perro Es que estoy agachado No puedo soltar escopetazos Ahí está ¡Ay, hijo de tu madre! Me acabé la escopeta ¡Qué changos! Bueno, ni modo Entonces era más desmadre Poner un poco de violencia En tus juegos A lo mejor ahorita Como hay tantos juegos independientes Como estos Que los crean Este Ondas Este Estudios independientes Pues Parecer que No sé Es más fácil Sacar un juego Hoy en día ¿Cómo estamos, Goosh? Se ve como nerdito ¿Cómo estamos, Goosh? Por lo que he visto Jet está cerca de Mark El maestro de las armas Explora esta zona A ver si lo encuentras Ten cuidado Es que nos hemos pasado Hablando, hablando Y no le pongo atención A este güey Mejor será mejor que Que ¡Ah! Dispara hacia abajo ¡Ya lo vi! Ah, el retroceder de tu alma Te permitirá mantener el aire Un poco más Y también esta técnica Carasquillo a muerte A ver ¡Hola! Mira Ah, cabrón Viene volando el patito Lulú Güey, no voy a caer nunca Mira nada más Puedo volar por siempre ¡Ay! Había alguien ahí Perdón, perdón Y es Esto que tranza ¡Hola! ¿Tú que eres, muchachín? ¡Me has salvado! Dice el puerquito ¡Huyamos de aquí rápido! ¿Quién chingados eres tú? ¡Ah! Pues tú eres Bark Mira, qué conveniente Les digo que es lo malo Ah Es lo malo de no poner atención Muchachos Ya, ya vamos a poner atención Después en lo que estamos En los golpes Seguimos hablando de esto De Metal Slug De Oye, ese güey soltó eso Mira qué buena onda De todas esas cosas Y el tributo Que le genera este jueguito Muchachos Qué bueno, qué bueno Que sigan haciendo Este tipo de juegos, muchachos Porque ya Ya los últimos consumidores O sea, los consumidores más nuevos Debe ¡Uy! ¡Pero verdadito! ¡Ah! Hijo de tu madre Me puso warning Así como que tranza Ay A ver, ¿cómo chingado? ¿Me puedo meter abajo de él O me pega las llamitas? Es que luego esos güeyes Ahí está, ahí está No, no hay problema No hay problema Luego ¡Ah! ¡Shit! Luego los acompañantes Se meten al peligro Valiendo madre Y normalmente a esos güeyes No les pasa nada Pero aún no Te pasan a fregar la existencia ¿Verdad? ¡Ah! ¡Shit! ¡Otra vez! ¡Oh, demonios! Tengo cuatro golpecitos Nada más ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a abrir, muchachos! ¡Voy a abrir! Tengo todavía el ultra instinto Pero no sé qué tanto Este chido aquí ¡Ah! ¡No seas cabrón! ¡Avíntamelo más lejos, güey! Eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso ¡Uy, güey! Pensé que había disparado ¿Saben qué es lo que estoy Empezando a notar un poquito? Que no Los disparos como que no se ven ¿O sí? ¡Értebra! ¡Ya me encerraron! ¡Ya me encerraron! ¡Uy! ¡No, sáquese al demonio Que me van a andar encerrando! ¡Uy! ¡El puerquito le están dadando De chingadas! Oye, mi hermano ¡Qué buena onda! Mira, ya me dio pinche ¡Órale! ¡Órale, perros! ¡Órale! ¡A sufrirle! ¡A sufrir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Park 6 ¡Eso, muchachos! ¡Chinga! Estamos conectados ¿Y vieron? Apenas le llamé Me dijo qué quería Y a qué horas A ver, vamos a apretar esta madre ¡Oh! Por poquito moría Pero agarré el ultra instinto ¡Muchachos! ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Destrucción! ¡Grito de guerra! ¡Oh! Mira nada más Como tengo mi Mi rostro en fuego ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! Venga conmigo ¡Mua! ¡Mua! Háganlo conmigo ¡Demonios, muchachos! Estamos un poquito De apoyo emocional Aquí ¡Ah! ¿Vieron? ¿Vieron? Justamente Justamente Los malditos ¡Ay! No hay espacio Para Patito Lulú ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! No hay problema ¡Vente, Patito Lulú! ¡No te quedes atrás, carnal! ¡No te quedes atrás, muchacho! Que aquí el Barks y yo Vamos con todo ¿Ya vieron? Les digo que aquí Hay muchos vehículos Está chido Me gusta, muchachos Me agrada Les digo que bueno Que hagan juegos Así todavía Yo sé que A lo mejor Para muchos No les llama mucho la atención Todos tenemos Un modo de juego Favorito ¿No? Para mí la verdad Vendrían siendo Las plataformas 2D Me encantan Mario, muchachos Les soy de la escuela De Mario Bros Así es que Me encantan, muchachos Obviamente no les Ustedes lo han visto En el canal No cerramos como que La puerta a nuevas cosas ¡Lo has conseguido! Te veo en mi monitor Espera, aguantame tantito, muchacho Activo el rayo tractor ¿Cómo chingado? ¡Ah! Nos va a llevar Llévate el carrito también Eso Lo vamos a necesitar después Seguramente Mira nada más ¿Cómo que me acaban? ¿Vieron? Mission complete Pa, 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 pa No, ahí estaría chido Les digo que es Ah, ¿por qué ve? ¿Por qué ve? ¿Me tardé mucho? ¿Qué chingados? ¡Qué feo! ¡Qué feo! También me tardé Es difícil sacarlo En el mejor rango ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Uh! Ese es el malo Maloso, muchachos Ese es el malo Maloso Se los puedo decir Llama al cuervo Ay, lo dijo Sí, muy, muy cabrón ¿Cuál pinche cuervo? ¡Ah! ¡Oh! Ya sé Somos aves O algo así ¡Me llama a su majestad! Pues sí, güey Dije llama al cuervo Ni modo que no, pendejo Parece que un ganso Cazarrecompensas Ha estado causando alboroto En uno de nuestros Centros de detención Confío en que podrás Solucionarlo, cuervo Confío en ti No hagas que me arrepienta ¡Ay, güey! ¡Descuide, majestad! Ahora mismo Me encargo Ah, fíjate Ese güey es don chingón ¿No? Don chingón Hablándole a don chingoncito O algo así Gracias por salvarme, Gus La comida era horrible Sí, qué feo, ¿no? Yo creo que ande a dar De comer bien feo En una presión de un malo Ok, ven a la armería Que mejoraré tus juguetitos ¡Uuuuh! Les dije que ahí vienen Los pesitos Aquí gastamos el barrito A ver dónde viene ¿Qué? ¿Qué? Hola, Gus Te dobló Bienvenida a la armería Aquí podrás personalizar Tu lista de chips Tu arma secundaria Y hasta elegir un aliado Para que te acompañen Tus misiones A medida que completes misiones Habrá más juguetitos No olvides venir A echarles un vistazo De vez en cuando Tómate tu tiempo No te agobies Es una colección voluminosa Colección voluminosa Voluminosa No hay nada, güey ¡Ay, güey! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Botas Sprint Tu velocidad base aumentará ¡Ay! Me encanta mi anatomía Y toda gordita de Gus Muchos Qué bonito Qué bonito A ver, vamos a probarla ¿Qué? Estoy corriendo más rápido Muchachos ¿Acaso? ¿O qué chingados? Para arriba ¡Joh! 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 ¡Sepa el demonio! 331, muchachos Vamos a gastar Bien y bonito, eh ¿Qué es esto? Arma secundaria No hay nada No puedo desbloquear ¿Cómo chingados? Se desbloquean las cosas ¡Demonios! Ya lo tenía Y yo estuve Haciendo mi grito de guerra A ver, tus aliados Se quedan en casa Ninguno Regular Doc Un secuaz de confianza No es muy fuerte Pero siempre estará a tu lado Aparte trae bolsitas Qué bonito ¡Ah! Mira este güey Comandante Bark Ingeniero maestro en armas Tiene un poco de talento para la lucha Pero mucha munición de metralleta Eso me llama Eso me llama Yo sé que este es como mi primo Algo así El patito Lulú Pero el puerriquito Bark El comandante Bark Se ve que tiene más Más experiencia en esto de la guerra ¿Verdad? Pues al parecer es eso Mira Energía en uso Pues vamos a llevar ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le sirva? Empezar misión ¿Cómo no? En nuestra nave de... Nuestra nave en forma de ave Qué tracha Bueno, vamos para allá Planeta Sandback Almacén de armas de Void Destruye el rey del convoy Ventos, ventos Me late, me late, muchachos Vamos para allá ¿Cómo de que no? Consejo En tu móvil Pausa Hay una tienda Invierte bien ¡Ah! Está justamente Ahorita le pucho Ahorita le pucho ¿Cómo no? Y nada más Como caemos muchachos Como un huevo de pascua Somos un easter egg Viviente, demonios Mission start Se los dije Metal Slug Por todos lados Eso Danme dinero Que lo necesito Ahorita Siempre vamos a la izquierda Muchachos Puede que haya algo Que podamos encontrar No, al parecer No, no hay nada Pero mientras Ya, ya recuperamos todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué tonto! ¡Otro aterrizaje asombroso! Tu objetivo Es el convoy de armas Ya vimos que este wey No lee muy bien, muchachos Por eso tiene esos lentesotes Así es que No me echen la culpa a mí Ese wey Me fue El que Fue la influencia Para leer mal En vista satélite Veo que el convoy Está reposando Al este De donde estás Suerte ¿Eh? La vas a necesitar, perrín Digo, Gansin ¡Oh! ¡Demonios! Estamos en el desierto Del zar No, ¿cómo chingados? Dijeron Es un plan Ah, ahí está Precisamente Bulnus Desguace De vehículos Ah, aquí es como la ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay! Aquí es como la Buenos Aires Muchachos Aquí es donde sacan Todo ese desmán Mira nada más Qué explosión tan bonita ¡Demonios! Qué buenos elementos Estamos jugando Un jueguito bonito Y precioso Muchachos Con un gancito De protagonista No es el primer Gancito de protagonista Que hemos tenido En alguna serie Muchachos Ustedes recordarán Al Ontario Ghost Games Que últimamente Lo hemos mencionado Demasiado Como que siento Que a lo mejor Después habrá algo Por ahí, ¿no? ¿Qué tal es un... ¡Ay, güey! Espérate, perro ¡Ah! Me agarró en el aire Esta chingadera ¡Vale, perro! ¡Ya! Ahí está A ver, es cierto Que vamos a... Espérate Estoy diciendo Que voy a abrir Mi tienda Chingao Y ustedes Aquí de impertinentes Ahí está A ver, ¿ya me pueden Dejar en paz un poquito? A ver, pausa ¡Oh, qué bonito! A ver, ¿dónde está La tienda? Tienda Armas Vehículos A ver, armas ¡Aaah! Ahora comprende Ahora comprende A ver, vehículos ¡Ah! No me agarró Esta tienda Muchachos Pero bueno Seguramente Podremos Este... Pues bueno En algún momento Podremos poner Los locochones Y... ¡Uy! 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 Desde aquí te puedo dar Perrin Desde aquí te puedo... ¡Ah! No te escondas ¡Uy! ¡Ah! Se lo chingó El porquito Esta madre Que disparo ¡Ah! Ya te vi ¡Oh! Otra vez ¡Oh! Hecho Hecho Demonios Bueno Tiene sus... ¡Ay, güey! Tiene sus propias cositas Muchachos Está muy bien Pero como que eso de... Bueno Está bien Está chido Está chido Muchachos O sea que los 303 varos Que hace rato 330 varos Que hace rato Junté Simplemente fueron Para... Pues para ese nivel ¿No? Porque ahorita tengo 121 Eso significaría que tendría como... 300 O 450 ¿No? ¿Cuántos? Cuérdate Cuérdate 450 tendría Muchachos De moneditas O sea simplemente son para usarlas en el nivel No sé si me gusta mucho eso Pero bueno Es su estilo de juego Su estilo de juego Muchachos Tenemos que respetarlo Porquito ¿Dónde vas, Mark? A ver Ah, se pueden romper perfectamente Muchachos Perfecta mismo Pues no sé Está bien Está bien Cada quien tiene su jueguito Está perfecto Pero no me gustó mucho De las monedas Pensé que las monedas Iban a servir para Para Pues abrir cosas De nuestro traje O nuestras cosas Pero ya vi que es como Como que nosotros Los vamos a desbloquear Por nivel Supongo ¿No? Está bien Está bien Está bien No hay problema Podemos jugar Pero les decía Entonces este jueguito Muchachos Tiene como que Esa esencia De los de antes Les digo Soy un apasionado De los juegos de plataforma Me gustan mucho Se me hacen muy creativos Se me hace que necesitas Mucha creatividad Para generar Tanto tipo de juego O tantas cositas En tan poco espacio ¿No? De De aquí de pantalla No sé No sé Esconder cosas más complicadas No sé Se ve más bonito muchachos Y es lo que más me gusta Y habrá gente que les Guste un chingo Lo que es el El RPG O cosas Ay wey Tomala Desmadrado En segundos Hola Ay wey Esto ya se ve perro Esto ya se ve perro Ah si me diste Cabrón Si me diste Se lo pagarás con sangre Y huesos Y pelos O lo que tengas Que romper Oh no Piche puerquito Cómo no Cómo no Cómo no Él lo sabe Muchachos ¿Por qué creen que viene? Es ingeniero Ahí en ese pedo Lo rescaté Y quiso meterse otra vez En el peligro Imagínense qué tan Qué tanta convicción Tiene con nuestro Propósito Que aquí está el carralito Ay wey ¿Dónde estoy? ¡Órale! ¿Vieron? Hice un combo de 11 Y hasta aparecía ahí Como dando vueltas Y toda la onda Ay wey Aquí no se ve chido No se ve chido Ay wey ¡Ay! No, si me dieron a wey Sabía Sabía que me habían dado ¡Órale perros! ¡Órale perros! ¡Mueran antes! ¡Mueran antes! ¡Eso! Perfecto Tiré mucho dinero Ay viene Viene solito Qué buena onda Yo pensé que ¡Ah! Se mató Bark Ahí está Ahí está el muchacho Ahí está el muchacho No Espérate Ay wey No preocupéis No preocupéis Que este canal está bien Salgan de uno por uno No se preocupen Aquí lo que me falta Un poquito de Metal Slug Yo creo que no quisieron copiar todo Ah mira Ahí encontramos el convoy No quisieron copiar todo Todo este A la Al Sí Al A la perfección Pero yo creo que Nos falta rescatar Cositas y personas ¿No? Ah mira este cabrón Es el que nos estaba viendo El cuerpo Ahí anda el weycito Vámonos Vertebra Vertebra Nos va a alcanzar Con su chingado rayo O no sé qué chingado sea ¿Qué dice? Te has colado en el convoy de armas Bien hecho Bien hecho Muchacho Avanza hasta el camión Cabecilla y destróyelo Dale con todo Uy Venga Vámonos Aquí seguramente Es cuestión de tiempo Muchachos Porque el cuervo viene Y nos va a dar En nuestra madre Bueno al menos eso parece Uy Uy No se valen vehículos No se valen vehículos Yo vengo a pie El atropellamiento No es una buena forma De atacar Pues de su madre Aún así Perecieron ante mí Grito de guerra Cómo no Uy Casi me mato No te mueras No te mueras porquito A la goma Ahí nos vemos Debo empezar a golpear aquí Mejor me lo chingo Donde tengo un lugar Estable para pararme ¿No? ¡Órale! Y llavesota en el cráneo Cómo no Ah ya Venga Vámonos Volando Alto Muchachos Como ganso Chingada madre Vámonos 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 Perfecto Cambo Super ultra Ay güey Ay güey Me atoré Me atoré Ah shit Shit Hijo de tu madre Me atoré Maldito Plañirás Plañirás Ey Buena buena Bark Buena Bark Sio El Bark Simpson Le dicen a este canal ¿A poco no gordito? Digo perdón Puerquito No No hay que No hay que hacerle un shaming Muchachos Nada más porque Es un puerquito ¿Verdad? No hay problema No hay problema Estás con un ganso Inclusive Vámonos Oh shitballs No te vi No te vi No te vi Estoy muriendo Muchachos Que no me toque Que no respire Ni fuerte Cerca de mi Ahí está Ya estamos Estamos a salvo Una moto Vente Max Ya estaba Arriba el cabrón Eso es todo Acción Por todos lados La acción Fíjense que este juego Ah Ah Esta parte No recuerdo si hay una pinche onda en movimiento en Metal Slug Pero si en la de Cadillacs y de los Aureus Muchachos Así con un mucho Cadillacs Y yo ahí golpeando Digo golpeando a todo lo que se mueva Vámonos Vámonos De un trail Digo es que Queda O sea Queda totalmente atrás Muchachos Este güey se lo chinga En genialidad Y en O sea Pero por mil puntos ¿Saben? Demones Miren nada más Qué bonito Qué bonito Aparte el diseño de personajes Me gusta Muchachos Yo sé que son animales Y que Hay un chingo de juegos Donde tienen que ver animales Y la chinga Ah cabrón Ah bueno Pero o sea No sé Tienes que meterle ahí Como una jiribilla bonita Para que Oh shit Para que generen Este Empatía ¿No? Con tus Con los que te van a jugar Vaya Ahí está Ahí está Perfecto Perfectivity ¿Dónde vas tú güey? ¿Dónde caíste carnal? Mira otra Otra Ah Oh shit No pues ya Aunque quisiera cambiar muchachos Me aventé muy cabrón Amoros Písale Avanza hasta el convoy Lo hicimos muchachos Al parecer Todos estamos seguros Si no ya Y si avanza hasta el convoy Estoy seguro Ah no Todavía falta Oh shitballs ¿Por qué? ¿Por qué ese afán De meter gusanos mecánicos? Oh que madrazo Me metió esa madre Demonios muchachos Demonios tengo miedo No me pegues Otra vez voy a morir ¿Lo maté? ¿Lo maté? Oh sí Iba a morir Grito de guerra Ahí viene el maldito cuervo Soy yo Ah es el maldito cuervo Oh shitballs Ahí está todo Su gusano mecánico Hecho calabaza Oh diablo Nos arrolló Ah no Estoy bien Porquito Súbete cabrón Te vas a morir Ahí güey ¿Qué pedo? Ah pues deja dispararle Este Órale Órale Oh Ay güey Ay güey va a disparar Ay güey Hijo de tu madre Ah perfecto Perfecto Lo hicimos bien muchachos Lo hicimos perfecto Aguas 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 con eso Ay ay Oh shit Eso Venga vamos a disminuir Si ustedes no se metan ahorita Que tengo que desmadrar a este güey No Ah shit Me golpearon No 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 Ay No 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 Estoy muriendo muchachos Estoy muriendo No demonios Ah tengo el poder Del ultra instinto Demonios Porque no lo usé a ese momento Hijo de su madre Hijo de su madre Vale Aléjense todos Tomen Mueran Mueran Todos Mueran Todos Mueran Todos Eso Eso Lo logramos Ah cabrón Pero todavía tiene sangre Ahora donde chingados Abajo No se No se Tengo miedo Ah si si le di Ah perro asqueroso del mal Ay güey Estas madres vienen Oh shit Oh demonios muchachos Se está poniendo nervioso Porque Oh No se si Cuanto aguantare con esto Oh Más chingados Ah me pegaron Hijo de les digo Que no se ni que tranza No veo Justamente les iba a decir eso En el jefe anterior Que el problema Con lo que estoy viendo aquí Ah Es que Las Los disparos No se distinguen Ah no Shit Ah no Ah poder Uh Disparo Aléjense todos Perros Aléjense todos Acá no veo que se me cava Ay güey Hijo de su madre Venga 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 Aguado ¿Dónde están? Ay no 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 me peguen cabrones No me peguen Ah me quedo un golpecito Rápido 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 No 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 Soy el biche Ganso poderoso No puede encontrarme Perros No puede encontrarme Rápido Denme algo Denme algo Denme No Shit Oh que dark Estuvo eso Me hizo un maldito pollito No man En serio Demol Bueno pues a ver Otra vez desde el principio Bueno chingues Aguado Aguado Vieron Les digo que no se distinguen mucho Los poderes Los ataques O sea está chido Pero de repente Como que si le hace falta Que Que se vean No sé Verdes O algo así ¿No? O al menos ponlos así En lo más Lo más Este Nítido Como puedas Uy hijo de tu Pérense Espérense Espérense Oigan vida Podía comprar en la tienda No me acuerdo Creo que no Si Bueno ahorita vemos Ahorita vemos Por lo pronto estamos Pero al full en la acción Muchachos No nos hemos detenido Para nada Oh shit No lo vi Miento lo destruí Antes de que pasara algo Pero morí Maldita sea Ahí está Venga Venga Es que aquí el problema Muchachos Machine gun Es que no me centro En todo lo que viene Vamos Vamos Perfecto Pero si Le estaba dando Le estaba dando Demonios Oh shit Oh shit Otra vez Otra vez Están repitiendo Los fantasmas Muchachos Pero Ah no No Maldita sea Porote Combo Rápido Ultra instinto Todo Nadie me pega Mueren 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 Si lo matamos Si lo matamos Antes Antes Rápido 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 Uno más Uno más Los escarran Uno más Uno más Ay Oh shit Oh Si lo agarré Me bajó Como dos mil millones De golpes Oh shit No 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 me toque 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 Creo que ya murió Pero les puedo Seguir dando Ah que cabrón Ahí está Demonios Oh diablos Ves No no La neta Está muy cabrón Mira ese güey Siguen corriendo Ahí como pinches Locos Demonios Es que están Me siguen dando Oh por dios Ah me dolió Hasta la El brazo biche De dicha Han aparecido Nuevas mejoras Oye pero ese era El cuervo Que pasó con ese güey Ya nos dirán Supongo después Morfósfera Que chingas Mantén el botón De volteretas Para votar Sobre tus enemigos Ah bueno Vamos a ver Que más hay Que hay de nuevo Viejo Oh bombas gorditas Que bonito suena Es Dispara una bomba Que votará Un rato Y luego explotará Venga Y pero mi grito De guerra Demonios Grazna con todas Tus fuerzas No tiene efecto Alguno Pero se siente bien No Bueno no no Bombas gorditas Muchachos Tenemos que hacerlo Todavía tenemos Al comandante Barca Al frente Ahí con nosotros Porque no hay de otra Mira hay varios Seguramente Ahora muchachos Este fue el primer capítulo De Mighty Goose Muchachos Al parecer Es un muy buen juego Nos va a mantener Entretenidos un ratote Ya lo seguiremos viendo Aquí en la serie No se lo pierdan En los próximos días Muchachos Pero Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Y si eres la primera vez Que estás aquí Que viniste Que de TikTok Que viniste Que de Instagram Que estabas en Facebook Ahí Este Perdiendo el tiempo Y de repente Viste uno de mis De mis gameplays Bienvenido Que buena onda Yo soy Chad Milo Espero que te la pases Muy bien Ahí ve todos los videos Que tenemos ahí Colgados de dos años De andar haciendo Esta onda En YouTube Muchachos Así es que Bienvenido Y espero que te quedes Por mucho tiempo Por lo pronto A todos Me despido Que tengan Un muy bonito día Nos veremos mañana Con otro videito Yo soy Chad Cuídense mucho Bye Bye